hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática la sección de photoshop es arte bien lo que les voy a enseñar es unos plugins gratuitos que se pueden conseguir en internet vamos a entrar a internet que se llaman on one effects bien yo os dejo el enlace en la descripción del vídeo y los voy a descargar entonces vamos a coger el gratuito que viene aquí le digo free download y ahora a continuación pues lo vamos a descargar bueno nos pide que rellenemos una serie de datos que lo vamos a hacer en un momento y que seleccionemos el país vamos a ver lo tenemos por aquí abajo bien entonces aquí le decimos que vamos a usar como photoshop y bueno aquí nos hace una especie de encuesta que rellenamos un poco como nosotros queramos bien entonces ahora aquí ya no nos sale lo vamos a dar a guardar y vamos a esperar a que nos descargue son es grande cito pero está bien porque tiene bastantes cosas útiles y ahora a continuación en cuanto termine de descargar pues lo vamos a ejecutar bien ahí le tendríamos y le damos a ejecutar y nos va a hacer una instalación y luego nos lo integrará en photoshop bien le decimos que sí podemos ir cerrando ya esta ventana y ahí ya nos está instalado bien entonces ahí ya estaría instalado y le vamos a dar en aceptar y aquí ya finalizaríamos vamos a abrir ahora el photoshop no les he dicho pero para instalarlo tienen que estar el photoshop cerrado si no no les saldrá un mensaje de aviso diciéndoles que cierren el photoshop bien entonces ya estaríamos en photoshop ya abierto una foto y si nos vamos por filtro nos vamos aquí donde pone un one y luego aquí nos pone un one effects stand alone bien entonces yo le voy a dar ahí y ahora a continuación pues me va a abrir ahí para empezar a ver esos efectos bien entonces ahí ya vemos como nos ha abierto otra pantalla aparte y aquí ahora pues ya nos salen diferentes para poder usar por ejemplo tenemos aquí blanco y negro dinemáticas degradados de color deportes bueno yo podría ir pinchando y él me va a ir dando una serie de colores pues más relacionados con la categoría que yo he seleccionado entonces me va saliendo normal desenfoques lo que sea si quiero coger otro filtro pues vuelvo para atrás y puedo ir eligiendo cualquiera de los que a mí me vienen ahí entonces es bastante simple y lo único que tienen que hacer es ir probando pues todos los filtros plugins que vienen que son bastante bastante útiles aquí tenemos por ejemplo no pone vintage pues nos haría un efecto de colores más digamos antiguo como ven ahí ha hecho unos sepias etcétera y con eso tendríamos luego ya si le daríamos aquí aplicar pues automáticamente nos vuelve a photoshop y ya ahí nos lo deja muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy espero que les haya gustado pueden probar todos los plugins que vienen dentro del on one si es así me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana